Ella es tan tímida, no sabe lo que tiene Mi bella estudiante, es tan inocente Me dice vámonos, no sabe lo que viene Esto se pone caliente Cuidado que yo solo enseño cosas malas Grabado pa' ponerte cuando me llamas Dos, dos son cuatro y en cuatro entramos al cuarto No, no hay descanso, vamos a aprender jugando Yo te voy a enseñar el arte a amar Yo te voy a enseñar a portarte más El profino de la casa de papel Estoy soltero, no es que soy infiel Siempre ando dulce como la miel Puesto pa' rizarte en la piel Si no sabes, yo te lo enseño Y pa' que dejes la timidez y enroles el leño Sé que te gusta el acento puertorriqueño Y te voy a dar como pa' salirte en los sueños Esa me sin dar repaso Pero por ese piquete es la clase de paso Siempre en mis notas Wiki en el vaso Sígueme el paso Al igual que yo, tú no estás pa' atraso Cuidado que yo solo enseño cosas malas Grabado pa' ponerte cuando me llamas Dos, dos son cuatro y en cuatro entramos al cuarto No, no hay descanso, vamos a aprender jugando Yo te voy a enseñar el arte de amar Yo te voy a enseñar la portarte más El tancio tuyo multiplicamos los genes Ven pa' darte una clase de ATN Yo te pongo un 10, sabes que te conviene Baby, toma nota y después te viene Que te voy a enseñar cómo se hace química Ese físico que tienes hace clip con mi física Dile al tonto ese que es historia Que lo nuestro encaja como figuras geométricas Ay, dos por dos son cuatro y en cuatro te ves bien Cuatro y cuatro, ocho y tú estás buena desde los dieciséis Oye, y los números no mientas Oye, esto se puso caliente Te voy a explicar cómo entre los dos se crea química Me emociona con tu buena física Déjame probar si califica en el arte de amar Te voy a explicar cómo entre los dos se crea química Me emociona con tu buena física Déjame probar si califica en el arte de amar Cuidado que yo solo enseño cosas malas Grabado pa' ponerte cuando me llaman Dos, dos son cuatro y en cuatro entramos al cuarto No, no hay descanso, vamos a aprender jugando Yo te voy a enseñar a portarte mal Yo te voy a enseñar el arte de amar Yo te voy a enseñar a portarte mal No, no hay descanso, 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 no hay des